bueno señores seguimos muy preocupados en república dominicana por la ola y la percepción de inseguridad que vive la república dominicana la víctima más reciente después de la de todo lo que hemos visto con el muchacho que contaron descuartizado en los kilómetros de la carretera sancha aquí que no fue un acto de una es un un acto de violencia no de inseguridad porque fue un acto privado pero el caso de basilio guzmán en santiago que no todavía no se sabe nada fue un acto de de crimen organizado lo de lo de santiago de elegido el pastel está en la madrugada del domingo eso fue un acto de crimen organizado eso fue una balacera eso fue un ametrallamiento de una multitud lo de viticuerarte en santiago no 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 parece ser crimen organizado eso no pero ahora tenemos otro caso el luchador el bronco las nuevas generaciones no saben pero aquí había una lucha libre que era parte de la cultura eso está en nuestro adn eso está ahí guardado nada más hay que de taparlo y aquí habían dos cuadras la de jazz veneno y la de relámpago hernández y eso paralizaba el país y luchaban en vivo en el eugenio maría de hosto en el malecón una vez a la semana y en el palacio los deportes cuando eran vainas grandes cuando venía de carri flair de eeuu y entonces ya había una cuadra de los rudos que era la de relámpago hernández y una cuadra de los técnicos los rudos eran los malos y los técnicos eran los buenos entonces en la en la cuadra de los rudos estaban los broncos que eran dos hermanos y después uno de esos broncos se pasó para todos eran empleados ya veneno todo y hoy el bronco que ya había dejado la lucha libre ya veneno murió todos lo saben y entonces lo asesinaron en la madrugada en la mañanita de hoy en el instituto perdón en el gimnasio el bronco de san francisco de macorri su nombre era stalin jaques el bronco entonces él era conocido como el bronco del cibao porque el cibao tenía su bronco era de san francisco de macorri cuando dejó la lucha puso un gimnasio en el ensanche libertad de de santiago en la avenida libertad perdón la avenida libertad de san francisco de macorri y mientras llegaba a su gimnasio esta mañana se puede observar en el vídeo lo lo estaban esperando en los sicarios y lo mataron le metieron cinco balas ahí está la familia del bronco el tío del bronco diciendo que ellos van a pagar porque ellos están seguros que los sicarios que lo mataron son de ahí mismo de san francisco de macorri y que ellos van a pagar para determinar quién mató al bronco y que ellos van a matar los familiares de los que mataron y a ellos también o sea eso es normal en san francisco san francisco no juega y entonces que yo decía ayer aquí hay tres variables hay tres elementos que están presentes en todos los actos de sicaria estuvieron en la muerte de la patrona que fue en santiago estuvieron en la muerte de basilio guzmán y están en la muerte del bronco cuáles son esas tres esos tres elementos que están presentes en todos los actos de sicariato y de violencia también esos tres elementos están presentes en la matanza de elegido en santiago cuáles son los tres elementos personas con antecedentes libres libres que están en libertad condicional eso los tiradores los sicarios esos sicarios que matan al bronco no no se entrenaron hoy no 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 esos tipos tienen un puntuario de muerte pero están en la calle y nadie sabe dónde están y cuántos son nada de eso yo no yo tengo meses preguntando cuántos son le he preguntado a jueces a fiscales nadie sabe le voy a mando una carta a la dirección nacional de prisiones para ver si saben cuántos son y dónde están el segundo elemento cuál es las armas de fuego ilegales la mayoría mañana le voy a hacer un homenaje a frida la perrita mexicana que rescató recató 40 cuerpos muertos en el terremoto del 2017 y 12 vivos porque el censo chatarra bruto no puede encontrar armas de fuego oculta pero los perros sí por eso liderazgo responsable tiene una unidad de desarrollo canino para para criar perros especializados aquí para que busquen armas es un modelo de seguridad de verdad entonces el tercer elemento cuál es y con relación a las armas antes de pasar tercer elemento yo entiendo la tener la tenencia pero no el porte el porte tiene que ser una excepción no una norma no algo normal tiene que ser una excepción para cuando una persona usted la ve en la calle armada automáticamente genere la alarma de todo el mundo para usted tener un porte usted tiene que tener un permiso extra para poder tener porte de arma la tenencia uno entiende que tú quieres estar en tu casa resguardado pero porte entonces el otro elemento ya hablamos del sicario del que dispara normalmente es un tipo con un puntuario delincuencial en libertad condicional que nadie lo controla segundo elemento el arma y tercer elemento la motocicleta la motocicleta bien control en arma control en libres en perfiles de riego en libertad condicional y control en motocicleta y ustedes tienen el problema resuelto eso es lo que tienen que hacer cómo lo hacen poniéndole un chip activo a cada motocicleta gratis la placa electrónica y se la regalo gratis a las motocicletas pero el vehículo el motocicleta que no que no tenga chip la destruyo y hago una unidad de chatarra de destrucción de 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 vaina y motocicleta que no tenga chip la meto ahí y la destruyo destruyo y la convierto en insumo y se lo y le vendo la chatarra a corea para que haga vehículo nuevo tres meses para que todo el mundo tenga su chip gratis mi motocicleta que no tenga chip la destruyo va que la gente entienda que que un estado que está preocupado por la seguridad y que tiene que darse a respetar el tema de las armas un permiso especial para aportarla además del derecho de tenencia un permiso especial para aportarla que te justifique que tú no puedas tener antecedentes de nada y perro para buscar la casa para buscar armas en las en la casa de perfiles de riesgo los que están en libertad condicional todos los viernes tienen que ir los viernes todos los viernes tienen que ir a reportarse y le doy un auxilio del gobierno a los que no tienen trabajo a cambio de que me entren en un programa de monitoreo y recuperación social eso está en seguridad perimetral todo escrito entonces usted tiene que ir a la mesa de seguridad a reportarse como no hay mesa de seguridad reportes en la fiscalía más cercana y se le hacen exámenes de sangre y usted no puede estar con tígeres que tengan el que tengan el que tengan el perfil de riesgo de usted que tengan libertad condicional no puede joder con drogas no puede usar armas porque el ministerio público lo va a perseguir si usan armas para dentro otra vez no van a usar armas legales porque no se la dan todas las armas que usan los sicarios son ilegales entonces el problema son las armas ilegales entonces por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo Pacheco el presidente del centro de la cámara de diputados no es verdad que tú limitando el consumo de alcohol entre barrios de la provincia de santo domingo Boca Chica, Guerra, Villamella y Pedro Obrán tú vas a frenar la delincuencia porque el bronco vivía en Pedro Obrán Basilio Guzmán vivía en Villamella los cinco muertos de Santiago vivían en guerra ¡no! entonces eso no funciona así además entonces si tú vives en Villamella tú no puedes tomar trago pero si tú vives en Piantini tú puedes ir a Chef Pepper y amanecer a Pepperoni y amanecer bebiendo rumbo eso es discriminatorio la fiebre la fiebre no te la sábana tú sabes que se lo digo de la mejor manera posible porque es un tipo que se ha ganado mi respeto porque me respeta a mí pero yo creo que Pacheco tiene razón porque Pacheco es un doliente de este gobierno y sabe que eso no va a dar buen resultado es lo que le está diciendo el ministro corre a eso, quita eso cambie eso hagan lo que yo le digo tres cosas controlen las armas ilegales controlen los libres los que están en libertad condicional y controlen la motocicleta que esos son los tres elementos que están siempre en la ecuación de crimen organizado una vez que ustedes controlen eso vamos a evitar muerte como la de la patrona vamos a evitar muerte como la de el bronco vamos a evitar muerte como la de la de elegido en Santiago y vamos a evitar muerte como la del dueño de la santa ¿qué ha pasado con el dueño de la santa? ah, porque eso fue en Piantini hay gente de cuarto hay que proteger espérate, no jodas ya está abierto el lugar la vaina grill entonces le vamos a tirar todo el Estado de Derecho en contra a los negocios de Villamella de guerra de Boca y Chica de Pedro Brand y a los de Naco y Piantini arroyo hondo que vean Roma hasta la hora que quieran yo creo que eso señor ministro es injusto que sino se ha identificado la propia y y y y y y